A continuación, el reporte actualizado. Desde que inició la contingencia y hasta el día de hoy, lunes 20 de abril, se han detectado en Yucatán 1,634 casos sospechosos. 574 son de vigilancia sentinela, de los cuales 199 casos han dado positivo. De los casos confirmados, 14 han fallecido, dos de ellos extranjeros. 71 continúan en estudio y 790 casos ya fueron descartados. De los casos confirmados, 101 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 51 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SCY, presentan síntomas leves. 33 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. La paciente yucateca contagiada y diagnosticada en Canadá continúa hospitalizada. El rango de edad de los casos confirmados es de 3 a 78 años. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.